Hola chicos, aquí estamos en un nuevo episodio del canal y aquí os traigo un nuevo episodio de Tú sí que vales, el nuevo jugador que os voy a presentar es Mostafa Elkavir, este jugador realmente increíble, juega en una liga un poco conocida como es Lars West Ham, en el club de Beckham, es un club realmente un poco humilde, pero este jugador brilla por su ausencia, pasó por la serie A, no sé qué equipo ahora mismo no me viene a la mente y su nacionalidad es holandesa, realmente un técnico jugador de acerte Elkavir, ya lo conocí en cifras anteriores como el FIFA 12, realmente que con esa tripleta que hacían con el Sarawui, Ibrahimovic, lo rompían todo y vamos a pasar aquí a ver los partidos que me han hecho los goles, me han hecho 5 partidos de 17 goles, realmente es una auténtica bestia este jugador y me ha gustado mucho por eso lo traigo y tiene un ritmo de 81 en carta, realmente un ritmo muy bueno para un balón delantero, 71 de tiro, realmente un tiro espectacular, 54 de pase, realmente un pase que no se nota mucho, 74 de dribbling, 44 de defensa y 63 de cabeza y ahora vamos a pasar aquí a las Statching Games y a debatir un poco sobre lo que me parece Elkavir, primero de todo de acciones de habilidad, tiene 72 de balón de control, controla muy bien el balón, es una auténtica lapa, coge muy bien el balón, después tenemos 73 de definición, realmente define muy bien, es una estadística muy buena, define muy bien y 73 para un plata es bastante alto, otra estadística que tenemos es un low shot de 70, realmente una auténtica mentira porque pega o no es low shots este jugador realmente increíbles, otro dato importante es su potencia de tiro, 82, realmente es un tiraco lo que tiene, tiene un misil en su pierna derecha, 68 de volea, realmente un dato también un poco bajo, tiene una volea increíble este jugador no se si te compara 3 de clips con el de goleas, 63 de penaltis, lanza muy bien los penaltis este jugador y vamos a las datos mentales, tenemos aquí 75 de agresividad, realmente es muy bueno con su fuerza de 73, posicionamiento de 77, realmente con los warrings que tiene es fácil estar en la posición alto de ataque y bajo de defensa, medio de defensa, perdón, y versión 68, se puede decir poco valorarlo y después en las físicas, en las estadísticas físicas, tiene 82 de aceleración, 81 de agilidad, 81 de balance, realmente estas dos estadísticas son muy buenas, 81 de velocidad, realmente es muy veloz, 76 de salto, la cabeza al ser un poco bajito, 77 que mide, es realmente un poco baja, bueno, 76 de salto que tiene, 71, la reacciona realmente, reacciona muy bien al balón, sale hacia el balón muy bien, 73 de fuerza, que al ser un poco bajito, solta esta característica y junto a su 75 de agresividad, lo hace muy bueno, tiene una gran fuerza, porque hay jugadores que tienen fuerza pero no tienen agresividad y lo hacen bastante débil, y hay otros que tienen mucha agresividad pero poca fuerza y lo hacen poco, que cometen muchas faltas o que no se llevan el balón muy bien, y realmente este jugador del cabiz, ya veis en 5 partidos 17 goles, realmente es una característica muy buena que tiene, y me ha gustado mucho, por eso os lo traigo, y ya sabéis si os ha gustado aquí, comentad, y os dejaré algunos juegos que podéis soltar en la descripción, a ver cual queréis, y ya sabéis, un saludo, adiós.